Esto es lo que veo. Veo un festival que nunca termina. Donde puedes ser lo que tú quieras ser. Ya no son tus vacaciones soñadas. Es tu vida soñada. Ese es el Horizon que imagino. Permíteme mostrarte. Ya estamos en la temporada de otoño. Un nuevo comienzo para un festival que nunca termina. No te vayas, Horizon está aquí para quedarse. No te vayas, Horizon está aquí para quedarse. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y también podemos ver los video... ¿... ... 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 ¡Gracias! 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 Para hacer tu primera carrera en el festival, eso fue excelente. Sigue así y serás invitado para la siguiente ronda de Horizon Road Racing Series. Hola, soy Ana, tu asistente natural de navegación automatizada. Te ayudaré a explorar el festival y encontrar actividades en el Reino Unido. Bien, novato. Tracé tu ruta a una nueva carrera en la serie de carreras en carretera de Horizon. Hola, novato. Tu radio debería tener cargadas nuestras estaciones predeterminadas. Horizon Pulse, Base Arena, Blood Party y XS. Elige la que más te guste. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Guau! De verdad te pareces mucho a Frankie Beaumont. Soy Joel Carter, encargado de relación con los pilotos de Horizon. Tengo una oportunidad de trabajo para ti. Están grabando una película cerca de aquí y necesitan un piloto de acrobacias. ¿Qué opinas? ¿Te interesa? Ven a verme cuanto antes, te presentaré a mi amigo Mike. Es el coordinador de dobles de acción en la película que te conté. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 400 metros, gira pronunciadamente a la derecha. Gira pronunciadamente a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Aquí hay nuevos conductores compitiendo por un lugar en la lista, así que tenemos nuevos amigos para darles la bienvenida. ¡Hola, amigos! Aquí están, las futuras estrellas de la pantalla. Para nada el doble que prometiste. ¿Se están divirtiendo? Son como gemelos. Servirás. Mike Steele, por cierto. La escena de hoy es una escena de persecución. Ve al pueblo de Broadway. Tenemos todo listo allá. Más vale que el chico sea tan bueno, como dices. Bien, vamos a Broadway. Y apúrate, ¿sí? No queremos perder la luz. Vamos atrás. No queremos perder la luz. Una escena deategoras nos movemos. ¡Vamos atrás, chico! Vamos aquí, Eduardo. No queremos perder la luz. No queremos perder más. Vamos. Me burysa. Vamos. 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 ¿Lo lograste? Eso fue rápido. Ah, bien. Instalemos todo. Estás en terribles aprietos, pero te ves muy bien. Este Zen es un escape clásico en auto. Presiguen al héroe en un jet y él escapa saltando por un molino. Si conduces tan bien, como dice Joel, no será problema para ti. Oye, recuerda respirar. No dejes que te superen los nervios. Yo te iré guiando. Estarás bien. Gira a la izquierda, pero sigue acelerando. ¡Esta es el vehículo de pertenección! Así es. Los malos tienen un jet. Pero, ¿qué importa? Solo mantén el acelerador a fondo y prueba algunas maniobras evasivas. y el malo te adelanta y nuestro héroe está seguro. Por ahora. Bien. Todo esto es bueno. No te relajes. No hemos terminado. Mantén el ritmo colina arriba y abajo. Todavía falta el salto. El camino está bloqueado adelante. Así cortarás a través del campo. Añadirán algo en posproducción. Una nave alienígena estrellada o algo así. Todo está marcado para la cobertura de la cámara. ¿De acuerdo? Tú solo alinea el vehículo. Pisa a fondo y reza. Oye, mira hacia adelante. Ignora la cámara. Intenta verte heroico. Y corte y queda. Muy bien todos. Felicitaciones, chico. Sobreviviste. ¿Crees que puedas hacer eso de nuevo? Le daré tu número a los de los castings. Te llamaré si hay otro trabajo. Hola, veloz. Hay muchos rumores sobre tu papel en una nueva película. ¿Es verdad? Solo intenta programarte de modo que puedas entrar a la temporada de otoño. Estrella de cine. Estás llamando la atención de una de nuestras superestrellas en Horizon. Se llama Alex. Y está buscando nuevos interesados en carreras en tierra. Las Dirt Racing Series. Da vuelta cuando sea seguro. Da vuelta cuando sea seguro. ¡E peso delades en carreras en tierra. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, 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 gira a la derecha. Bien, aquel amigo te ayudará con unas ruedas nuevas Si necesitas algo más, ven a verme después de la carrera ¡Ah, eres tú! Escuché sobre las acrobacias que hiciste para Joel ¿Sí que sabes manejar? Lo siento, soy Alex Me encargo de las carreras Dirt Rising Series en el festival Y necesitarás un auto que resista bien sobre la tierra, lodo y grava ¡Genial! ¡El Subaru! Ese motor es una verdadera bestia, te lo aseguro ¡No, turbo no! ¡Stargón! ¡Ay, mira! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Hola, Veloz! ¿Te gustaría ganar un premio? Oye, cada vez me llegan más comentarios buenos sobre tu desempeño. Ah, por cierto, me llamo Jay. Tengo una propuesta que podría interesarte. Hay una reunión para las carreras callejeras. Deberías darte una vuelta por ahí. Nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Adelante, gira la rueda. Gira a la izquierda. Hola a todos, aquí Andy Simpson en Pulse. Se siente tan por allá en el sur, pero es bueno estar de regreso en el Reino Unido, en donde puedo pedir un pastelillo y una buena taza de té. Entonces, podemos disfrutar este hermoso sol de verano hasta que regrese el frío y la humedad y... Bueno, no hay que pensar en eso y escuchamos algunas canciones. Así que, Kira me dijo sobre estos. Destruye un cartel de viaje rápido y tendrás un descuento en el servicio de viaje rápido de Horizon. Destruyelos todos y el festival pagará todos tus gastos. Es bueno tenerlo en mente para nuestras aventuras. Destruyelos todos y el festival pagará todos tus gastos. Destruyelos todos y el festival pagará todos tus gastos. Lo que pasó fue que Beck Dawson me llamó porque estaba molesta por tener que eliminar a tantos conductores. Pero, felicitaciones a los que pasaron. Y Beck, no te sientas mal. ¿Estás listo? ¡Hagamos esto! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Lo lograste! Por cierto, soy Jay. Alex no deja de hablar de ti. Si manejas la mitad de bien de lo que dice que puedes, a todos les encantarás. Oh, antes de comenzar, debes saber que esto no está estrictamente sancionado por el festival. Así que no le digas a Kira, ¿sí? ¿Debo irme? Tengo trabajo. ¡Nos veremos, ¿no? Puede que no sea algo oficial, pero si vienes a las reuniones... Me aseguraré de que todos en Horizon conozcan tu mundo. Esperamos ver qué puedes hacer allá afuera. Ahora diviértete, ¿sí? ¡Gracias! 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 Entonces, los pilotos tienen todas estas reglas no escritas acerca del respeto, el honor, quién puede unirse y quién no. Pero todo lo que necesitas saber es... Maneja así y serás bienvenido siempre. Te ves bien, ¿sabes? De hecho, tengo otro evento DIRT en camino. ¿Te interesa? Ah, por cierto, Jake y yo acabamos de terminar una nueva señal de peligro. Dale un vistazo si quieres algo de aventura en el camino. Maneja así ¡Gracias! Plus, cuando nos vamos a perder la pregunta 4 y el получается. Solo un사ete que se descarga desde si goshare a nuestras paredes. Respiramos los históricos de la economía 3. ¡Gracias! 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 Te debo una grande por tu ayuda Y ya sé cómo devolverte el favor ¡Ven a verme! ¿Llega? No lo vas a creer Los productores de la película Compraron esta casa para usarla como set Pero ya terminaron y la dejaron libre Hablé con ellos y adivina qué Te la regalan como agradecimiento Por tu trabajo en la película Genial Y como el estudio cinematográfico paga Aquí están las llaves Recuerda que puedes guardar tu ropa aquí Tu guardarropa es como un mapa de tu carrera Así que mientras más salgas a correr Más ropa obtendrás Alguien de tu prestigio necesita verse bien Vaya, miren quién logró entrar a la temporada de otoño Estás a nada de clasificar a la siguiente ronda en Dirt Racing Regresa a Turnhouse Parece de otro mundo en otoño ¿Hola, Veloz? Acabamos de añadir más estaciones a tu radio Si te gusta el drum and bass Sintoniza Hospital Records O si prefieres algo más apacible Timeless FM ofrece solo música clásica En 200 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!